Genial, aló, ve llámalo bombero por favor Estoy amando porque hace calor Y creo que soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Y estoy que quema como vapor Estoy sudando, me sube la presión Juego candela, hay por mis venas Si no me crees Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy pura candela, quela, quela, quela Siento que el vapor te pega, 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 pega Y esta vaina está que quema, 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 quema Un poquito más, bebé, que te voy a quema Te mata la curiosidad De mí no te vas a olvidar, te lo juro Vamos a lo oscuro, esto es más fácil de danse muy duro Pega, 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 pega contra el muro Pega, 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 dale duro Aló, me tele conozco y llámalo bombero por favor Te estoy amando porque hace calor Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Y estoy que quema como vapor Estoy sudando, me sube la presión Juego candela, hay por mis venas Si no me ves Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy pura candela, quela, quela, quela Siento que el vapor te pega, 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 pega Esta vaina está que quema, 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 quema Es que yo quiero que tú me subas la mano Si tú sientes el fuego, fuego Es que yo quiero que tú me subas la mano Si tú sientes el fuego, fuego Porque tu esta que quema, 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 quema Por eso es que te peda, 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 peda Porque tú estás peda, 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 peda Por eso es que te peda, 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 peda Tepce Beats